El Ministerio de Educación puso a disposición más de 2.500 centros educativos al Tribunal Electoral para que sean utilizados como centros de votación en todo el país y se juramentaron 5.500 promotores electorales, estudiantes voluntarios que estarán en las mesas de votación. Como ustedes saben, los centros educativos son los centros de votación que vamos a usar el próximo domingo en las elecciones. Entonces eso tiene una trascendental importancia y un mensaje de orden, de disciplina, de colaboración interinstitucional. Sabemos que los promotores electorales nos van a ayudar mucho a mantener el orden porque al final de cuentas son sus propios colegios y ellos se van a encargar de contribuir a cuidarlos. Hay más de 2.500 centros educativos que van a servir como centro de votación, que tenemos que prepararnos bien. Además, tenemos una gran cantidad de docentes que van a estar en proceso de capacitación o integrándose a los equipos regionales del Tribunal Electoral. Por su parte, el director nacional de organización del Tribunal Electoral anunció que se dio inicio al traslado de material y personal a distintos puntos del país. Ya en la mañana de hoy, a las seis de la mañana, me convocaron los responsables que iniciaban el traslado del personal y materiales, que gracias a Dios este traslado se hace vía helicóptero. Es un área bastante inaccesible, que gracias a Dios contamos con buen tiempo. Hemos amanecido con un tiempo muy soleado, muy claro, así que el plan de trabajo y de desplazamiento de todo el personal se debe estar cumpliendo como se estaba previsto. El Tribunal Electoral, a fin de garantizar el ejercicio del sufragio, estableció una serie de reglas y limitaciones. Que no se pueda hacer campañas de proselitismo político en las calles, en las avenidas, a partir de las 12 de la noche de mañana jueves. Igualmente, a partir del sábado al mediodía, hasta el lunes al mediodía, los panameños no podemos libar licor. Los centros de venta de licor, las discotecas, los sitios nocturnos van a estar cerrados. El día de la elección, el domingo, no se va a poder portar armas. Solamente los escoltas de los candidatos y los estamentos de seguridad son las únicas personas que pueden portar armas. La misión de observación internacional de la Organización de Estados Americanos, OEA, en Panamá, inició el despliegue final de 56 expertos y observadores internacionales. La misión está integrada por ciudadanos de 15 estados miembros y 5 países observadores de la OEA, ubicados en 10 provincias del país y en las comarcas. En esta misión, mantendrán reuniones con las autoridades gubernamentales y electorales locales, representantes de los partidos políticos y de la sociedad civil. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía a cuidar los centros de votación, las escuelas, y a que se lleve a cabo un proceso cívico el próximo 4 de mayo. Desde Ciudad de Panamá, para CB24 Noticias, Ricardo Santana.